¡Pum! Ese viene, vamos a ver ¡Clásic! Ayer pegué una trade hardeada a esto que fue histórico Hoy va a ser... Venga, va, voy a poner Yasuo Vale, vale Es tío a Melee, mal 2013 Tío a Melee, con mana ¿O no? No es humano, ni Magic Burn Vale, a ver, Melee, tío Posiblemente con mana, y no a mid Esto es duro Es durísimo, eh 2013 Personaje de Orn Me la juego, me la pela Uy Bueno, hoy unos cojones, uy No va a Dom ni a mid Va a la jungle, jungle difference ¿Quién puede ser? 2017, o sea, reciente Realmente A ver qué piense con esta cabecita Que Dios me ha dado A ver, vamos a ver ¡Espérate, no! Tan Kench no puede ser ¿O sí? Pero tan Kench es con TEA, ¿no? Cuidado Vale, va, es de support Es support del tío Melee, mana De Runeterra De aguas estancadas Ah, Pike Es el Pike Aguas estancadas Vale, 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 vale Venga, venga, chicos Smurfing De libro, ¿no? De putísimo libro, coño Vamos A new moon is rising ¿Quién dice eso? Grande ese, Coreano Pues lo dice Pues lo dice Diana Pega Next Habilidad Látigo de la Sapa Culiá Y la Oi Esto puede ser la Q o la E o la pasiva Yo no tengo ni puta idea Los iconos Prophet Prophet Of the Elder God Eh, me la voy a jugar a 50 50-50 La Q Vale, la puta pasiva La puta madre ¿Qué tal? Emoji Un diablillo Un diablillo, gente Fíjate lo que voy a hacer aquí Pero es que es el puto Timo, ¿eh? Porque es el demonio del LOL Eh, no es coña, ¿eh? Vaya Tenía sentido, ¿no? ¿No qué? Hubiese sido una sacada histórica, ¿eh? Vale, un demonio con un cuchillo Muy bien Genial, gracias Gracias Un cuchillo ¿Quién es un demonio y tiene un cuchillo? Nadie realmente, ¿no? A ver Voy a poner saquete por si acaso No entiendo nada Unas cadenas Cadenas es el Silas, ¿no? Algo que está encadenado a su propio destino Zed Una tirita Es el Sen, ¿no? ¿Qué cojones es esto? ¿Quién es este tío? Claro, o sea Una tirita, o sea ¿Qué coño es esto? O sea Es un ninja que ha subido por una cadena Y se ha hecho una herida Es que no sé quién eres Claro Sí, sí, sí Kenen Sí, sí, sí No, tampoco Menor que tres Gracias Yara García Es una espada No una daga Que es la misma, coño A ver No sé quién puede ser Ah, espérate un momento Atrox tiene cadenas Pero Atrox tiene heridas Puede ser Atrox Míralo Qué inteligente soy ¿Por qué? Pues no tengo ni puta idea, la verdad O sea O sea, lo de la herida, ¿de qué? ¿Qué sentido tiene? O sea No sé Muy bien Genial Pudo de RNG, ¿no? ¿Qué es esto? Esas piernas Tienen un nombre, ¿no? Esas de las primeras La co-Arcana Es Murphine otra vez Vale, vale Vuelvo Porque está haciendo los combos Demasiado rápido Es que ni siquiera lo he visto Lo que acaba de hacer De lo rápido que lo ha hecho A ver Va muy rápido el combo Se queda media hora ahí Vale Va para adelante Va otra vez para adelante Si esta tía Vamos a ver Si esto es más de plata Yo sinceramente Yo no juego más a los nunca Es oro Pues está Está uff La habrán posteado Pero vamos Mucho no podía ser, ¿eh? Lo que pega el Draven 300 de crítico ¿Cuánto Siron tiene? Ostias Hecarim Es durísimo de gestionar Hecarim, ¿no? A ver Le han metido dos críticos Espera, espera, espera Solo para que me des un besito Draven con Ignite Cuidado Ego player, ¿eh? Eso es duro, ¿eh? Mira Hecarim ¡Pum! Joder Se ha caído al mil y pico de dinero A ver Ha cogido toda la ¿Quién ha gastado flash? O sea Esto no puede ser En serio, ¿eh? O sea Esto es durísimo De gestionar, ¿eh? Y aún así le mete la ola a esta De coña Ahora parece bueno el tío Es raro esto, ¿no? Puede ser bueno el Draven, ¿eh? Quizá Nami con Miss Fortune Vale El tío está murfeando Eso 100% Pero lleva Pero lleva Ignite Y Nami Miss Fortune Posiblemente es el combo Que menos energia tiene De todo el juego, ¿no? Es duro también Norteamérica, platino Oro A ver aquí ¿Qué ocurre? Este tío es mi putísimo padre Es mi putísimo padre 70 minions O sea Es bueno Ya te lo digo Es el LATAM Le vamos a meter diamante A este tío, ¿eh? No, le voy a meter master Al weón Lo sabía, ¿eh? Lo que juego, ¿no? A ver, es por el farmeo solo, ¿eh? Y por esto Por esta frase O sea Un tío que te dice Por favor, weón Sabes que está en lo más alto ¿Entiendes? Eso sí O sea, no tiene más Por favor, weón Claro, claro O sea, no Es Walter Master Ahí lo tienes A ver 270 minions Minuto 25 Sabe cosas Sabe cosas